Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. El pasado 5 de agosto se registró un nuevo récord de casos por COVID-19 en Jalisco, 789 en un solo día. Este jueves lo superó con 790. Pese a ello, el gobierno del estado anunció la reapertura de cines y casinos en la entidad. Sin embargo, la Universidad de Guadalajara señaló que la opinión de sus expertos no ha cambiado, ya que nos encontramos todavía en una inercia creciente de la pandemia, por lo que los investigadores consideran que en las circunstancias actuales no hay condiciones para la apertura de salas de cine ni de casinos. Un avión de la compañía privada Air India Express, con 191 personas a bordo, se accidentó en Kerala, en el sur del país, y provocó la muerte de al menos 16 personas este viernes. El Boeing 737, en ruta desde Dubai, patinó y se salió de la pista por la intensa lluvia. Acabó en un valle partido en dos piezas. El vuelo estaba repatriando a ciudadanos indios que habían quedado varados debido al coronavirus. La mayoría de las personas a bordo fueron evacuadas y decenas de ellas tuvieron que ser trasladadas a centros médicos por sus lesiones, de acuerdo al reporte de las autoridades. Habría al menos 89 personas, muchas de ellas con heridas graves, ingresadas en diferentes hospitales de Cochicot. Dos errores de un titubeante Rafael Bagán condenaron al Real Madrid que terminó de entregar la eliminatoria ante un Manchester City que por fin consigue su gran triunfo europeo con un marcador global de 4-2. Los de Pep Guardiola desangraron a un temeroso Real Madrid que llegó a estar a un gol de la prórroga con el 1-1, pero que se marchó a casa por los errores en defensa de un errático Bagán, quien echó de menos tener a Sergio Ramos a su lado. Por su parte, el Lyon ganó 1-0 el partido de ida y sobrevivió este viernes a un doblete del portugués Cristiano Ronaldo. Y, pese a perder 2-1 en el campo de la Juventus, se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones gracias a los goles barcados fuera de casa. Las reacciones de los usuarios tras la publicación de la fotografía que Cristiano Dal subió en Instagram, donde Posa junto a Belinda, subieron de tono, pues muchos comenzaron a comparar a la cantante con Eiza González y se cuestionaron quién ha tenido los mejores novios. Esto provocó que Eiza reaccionara tachando de misógino el comportamiento de aquellos que comenzaron a compartir ese duelo entre ambas. La actriz de Baby Driver enfatizó que ninguna mujer es mejor que otra y destacó las agallas con las que día a día este género trabaja y se levanta en la industria del entretenimiento y en muchas otras en las que ser mujer representa una desventaja. Y recuerda, la información completa en informador.mx.